Música 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 Cigarrugas, cigarrugas, cigarrugas Cigarrugas en banda Cigarrugas, cigarrugas Música Cigarrugas, cigarrugas Cigarrugas, cigarrugas Cigarrugas, cigarrugas Vem pra esta festa animada Cigarrugas, cigarrugas Música Música I acabau en fullada I acabau en fullada I a boda d'antigament Música I acabau en fullada Quiero должно ser Música 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 Y a moda de antigamente, no olhei para ir a ser desfajada, y onde está acá tanta gente, y onde está acá tanta gente. Y a vida, o lindo mira, y a vida, o lindo mira. Y a vida, o lindo mira. Y a vida, o lindo mira, o lindo mira. Y a vida, o lindo mira, o lindo mira. ¡Vamos! Y a vida, o lindo mira, o lindo mira. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!